El objetivo realmente del refugio es darle un hogar temporal a los perros para que se abarten a la vida entre humanos y otros canes para poder estos perros ser adoptados por una familia. En ese proceso de adaptación, el ejército mexicano les brindamos nosotros medicamentos, si es necesario, medicamentos, lesiones, cirugías, si necesitan una cirugía, también se las brindamos. Les hacemos esterilizaciones a los perros, les hacemos esquema de vacunación completo. ¡Suscríbete al canal!